Alberto, gracias por la información. Continuamos con este recorrido que hemos hecho por diferentes ciudades del mundo. Y ahora vamos a Medellín, noroccidente de Colombia, capital del departamento de Antioquia. Una de las principales ciudades en territorio colombiano. Allí está Diana Jaramillo. Diana, adelante con la información. Hola, muy buenas tardes. Desde el Parque del Poblado de la ciudad de Medellín, Colombia, los ciudadanos venezolanos residentes en la capital de Antioquia apoyarán esta concentración que se realizará durante la tarde de hoy. Para hablar de ella, precisamente, nos acompaña Enid Alvarado. Ella es vocera de los ciudadanos venezolanos. Enid, ¿ustedes tienen un comunicado claro para enviarle a loco? Sí, muy buenas tardes. Esta tarde vamos a hacer un llamado al SOS Venezuela. Hoy estamos aquí, en Medellín, como en más de 100 ciudades del mundo, apoyando la lucha de Venezuela por su democracia y libertad. Queremos darle voz a nuestros venezolanos que hoy viven momentos de censura, violencia y agresiones nunca antes vistos. Es necesario que el mundo conozca lo que sucede en nuestra nación y que se solidarice con el pueblo venezolano. Por esto, hoy pedimos a la prensa internacional que comunique verazmente lo que sucede en Venezuela, dado el bloqueo mediático que se vive en el país. A los ciudadanos del mundo les pedimos que sigan la situación de Venezuela por los medios y las redes sociales y compartan cuanto puedan. Instamos a los presidentes de las naciones y parlamentos del mundo, que aún no lo han hecho, que se pronuncien sobre las cinco muertes, los 300 detenidos, los presos políticos, la censura de los medios, como la de NTN en Venezuela. A todas las organizaciones nacionales de derechos humanos en el mundo les pedimos que nos apoyen en este grito para la comunidad internacional. Nosotros seguiremos luchando por Venezuela desde donde estemos y siendo voz también de todos los pueblos en donde hoy se violan los derechos humanos como Cuba o Ucrania. Esperamos que millones de venezolanos y personas, colombianos y todo el mundo se unan a nuestra búsqueda mundial por un mundo sin represiones autoritarias y un mundo sin mordazas. Sí, Enid, muchísimas gracias por estar con nosotros. La concentración se realizará a partir de las cuatro de la tarde en el Parque del Poblado y se espera que sean más de 300 personas las que asistan. En la información por el momento desde Medellín, Colombia, continúen ustedes con más en estudio. Muy buena tarde. Gracias, Diana. Y las manifestaciones también hacen eco en la capital colombiana, en Bogotá, donde venezolanos salen a las calles para expresar su apoyo al llamado de la oposición venezolana para condenar los hechos de violencia registrados los últimos días en Venezuela. Y uno de los puntos de encuentro es el estadio El Campín. Importante escenario deportivo ubicado en la capital colombiana. Allí se encuentra María Gabriela Torres, quien tiene toda la información. María Gabriela, adelante. Nos encontramos en este momento en el Monumento a los Héroes, en la calle 80 con Autopista Norte, donde se han concentrado un grupo de venezolanos con el motivo de protestar y dar apoyo a las concentraciones que se están llevando el día de hoy. Hoy en Venezuela han formado la palabra SOS para pedir ayuda a lo que está sucediendo. Hoy en Venezuela estamos con un dirigente del movimiento Juvencol, que es un movimiento de estudiantes que se concentró a partir del 12 de febrero cuando se generaron los movimientos de represión en Caracas y otras ciudades del país. Charles, cuéntanos de esta concentración el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí no por nosotros ni por nuestra familia, sino por los que están allá en Venezuela. Amigos, estudiantes, todas las personas que están pasando por una situación muy delicada. No solamente los que están presos, sino por los familiares de los muertos, por los familiares de nosotros que sufren día a día por todo lo que está pasando en Venezuela, que no hay libertad. ¿Cuál ha sido la planificación de ustedes en contacto con el movimiento estudiantil en Caracas y en otras ciudades del país? Hemos estado en contacto muy mínimo por todo lo que ha estado sucediendo, porque han sido protestas, protestas y cosas que van surgiendo día a día. Entonces, hemos intentado comunicarnos con todos para saber qué es lo que pasa, porque no hay información. Solamente están las redes sociales y con ellos contatamos qué es verdad y qué no es verdad. De estos días en adelante, ¿cuáles serán las acciones a tomar de cara a lo que está sucediendo hoy en día en Venezuela? Seguir en la calle. Vamos a seguir en la calle por Venezuela, por nuestro país, hasta que tomen cartas con los derechos humanos. Bueno, es una situación de derechos humanos, una situación social, que estamos siendo afectados todos, incluso los que estamos afuera, porque no podemos estar tranquilos, porque es nuestra patria y nuestro país. Era Charles Andara, es dirigente del movimiento Juvencol, que se formó hace dos semanas cuando comenzaron las protestas en Venezuela. Él nos comentaba que no tienen mucho contacto con los estudiantes en Venezuela, pero que de todas maneras seguirán las concentraciones acá en Bogotá, Colombia. El día de hoy nos encontramos en el monumento a los héroes, en la calle 80 con autopista norte.